W, Y, y el padre, hace falta Tu padre te quiere conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono We all your numbers so I can phone you Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múneca llama por ley, yo de ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared, pa' devorarte Entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos, aprovechate Enciéndete, libera a ti, caliéndate, pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, pa' usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviñente Con Jamel Héctor el Fave Oye bebé, tranquila que no va a haber revoleo Ok, ya anda conmigo Ha No, 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 no Gracias.